¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! Pase adelante. Esta es su casa. Saludos al amigo. ¿Cómo estás? Meximar, muy feliz, muy contento. Teo Galíndez en Cuando las Ganas se juntan. Y Diego, estás ahí muy sentadito. El sentimental. Tomen asiento. Gracias, Meximar. Bueno, muy feliz de poder estar acá en tu programa. De saludarte, de saludar a este pueblo venezolano amante de nuestra cultura musical. Y de traerles estas canciones, por supuesto, para el disfrute de los que están acá y los que están a través de la televisión. ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Qué chévere! ¡Cámara! ¡Buenas buenas a todos! De verdad que estoy complacido de estar aquí en tu programa, Abecimar Díaz. Cuando las Ganas se juntan, es todo un placer para mí compartir y plasmar mis canciones, y todos mis cantares al mundo entero donde quiera que me encuentre Teo, una larga carrera un esfuerzo enorme un amor enorme que tú has desplegado por este país y por más allá de Venezuela para nosotros y para mí es un honor tenerte saludo al conjunto que los está acompañando por favor ayúdame a conocerlos y a la banda también muchachos tenemos dos integrantes que son hijos de Reinaldo Armas también el bajista y el maraquero nada más y nada menos hoy le vamos a hacer un pequeñito tributo a Reinaldo por cierto y el cuatrista Maestro Millán y el señor arpista Alfredo Ávila un aplauso para ese conjunto que además está respaldado por nuestra banda ancha y ya los vamos a saludar Teo, de Tinaquillo ¿a dónde fuiste? Bueno mira yo viví un tiempo acá en Caracas me vine muy joven a Caracas estuve más o menos aquí hasta los 22 años luego me fui a vivir a San Juan de los Morros donde verdaderamente fue que por un amigo del estado apure del Samán llamado aunque tiene un nombre que no es muy apureño Nino Lombar se llama él fue el que el que me dijo mira yo creo que tú puedes incursionar en la música llanera ahí comenzaron mis primeros pasos como cantante de folclore y luego bueno para el año 85 logró hacer el primer disco llamado Ladrón Enamorado y tu éxito Ladrón Enamorado Ladrón Enamorado me convirtió pues en cantante revelación del año 54 premios a nivel nacional cosa que lo recuerdo con mucho afecto claro y la primera persona que me entrevistó fue un señor llamado Simón Díaz chico que casualidad en el programa Rumbos, Coplas y Canciones así es Rumbos, Coplas y Canciones un programa de radio que tuvo papá por el tiempo de 25 años estuvo al aire con ese programa por cierto bueno Simón como siempre con sus cosas y sus bromas apenas comenzó la entrevista me dijo te están llamando yo le dije maestro como vas a llamar yo soy un desconocido lo están llamando y agarró el teléfono y yo dije aló me dijo mentira no está cortado siempre recuerdo esas anécdotas con Simón y con José José lo también José lo también me dio oportunidad en las primeras incursiones en televisión que bello mira sabes que hoy tenemos este encuentro de estos dos grandes cantantes disculpa y compartir con con este joven Diego de la nueva generación pues para mi es un honor y un placer bueno muchas gracias maestro Diego nos dio a nosotros un regalo a la familia muy importante porque el día que papá se nos fue estábamos bueno allí pues en ese lugar donde lo estábamos despidiendo y no sé como el espíritu de la persona es como si ordenara o arreglara las cosas condujera las cosas que van pasando en esas horas llegó este muchacho llamado Diego Bravo se arrodilló al lado de mi padre y le improvisó unos versos que a todos nos conmovió muchísimo y bueno que alegría que estés aquí porque muchísimas gracias tienes toda la razón en decir esas palabras porque si pongo a detallarme cada uno de los versos que dije ese día te lo juro que no me acuerdo fue obra como una obra de Dios que me iluminó para hacerle uno tras otro un verso una hermosura de versos con frases de las mismas canciones del maestro Tío Simón ¿por qué te llaman el Ruiseñor? ¿quién te puso ese nombre? porque siempre son bautizados los llaneros los bautizan otros así como los toreros que le ponen la alternativa tiene que ser un torero de gran trayectoria le pone al torero joven su como como que si lo graduara ¿quién te pone aquí el Ruiseñor? el Ruiseñor de Venezuela viene porque dice la gente que yo canto muy afinado que la voz es muy afinada y que puedo cambiar las melodías sin necesidad de desafinar eso viene y el primero que me lo dijo fue un señor llamado Francisco Montoya Rodríguez Tío de Francisco Montoya que bueno y así se quedó y de verdad que para mí es un honor que me comparen con un pájaro que canta tan hermoso tan bonito y es un compromiso a la vez porque porque eso hace que uno cada vez que va al escenario cada vez que va a cantar o que va a grabar debe prepararse mejor porque la gente cuando uno hace las cosas por lo menos de regular hacia arriba la gente exige más y uno tiene que cumplir te tienes que portar como un Ruiseñor bueno así será no puedes menos así será ¿tú sabes cómo lo llaman a él? el sentimental el sentimental del llano así es sí eso es correcto ay Diego dígame las historias que tú estabas contando que tenía una novia cuando tenía 7 años pero que la novia tenía 9 después que tenía cuando él tenía 12 que tenía una novia que tenía 15 un chale veximar así no podemos así no podemos así no se puede ¿cómo es esa historia estudiando el sentimental? no 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 eso lo dejamos para otro momento y sí me fui titulado el sentimental del llano porque cuando canto mis pasajes canto los los temas que están en mi producción discográfica lo hago con todo el corazón y todo el sentimiento del mundo transmitiéndoselo a cada uno de los que están en el público mira pero debes tener muchas muchachas muchas si se consigue si se consigue por ahí se consigue ¿no? consigue sí ¿por dónde? de Bolívar a la Pascua de la Pascua de Uberito de Orito Guayabal de Caracas de Maturín por ahí se consigue él es de Bolívar sí sí soy nacido y criado en Ciudad Bolívar y en estos momentos me encuentro recorriendo casi toda Venezuela en una promoción con tu nuevo disco sí con mi primera producción discográfica mira Diego ¿por qué no te no te trepas al escenario? yo tengo un solo problema en mi vida yo lo conozco ¿cuál es mi problema? que no tienes ningún problema está listo ¿cómo se llama el tema? vamos a hacer un tema titulado Mujer bueno para todas las mujeres lindas y hermosas de Venezuela y del mundo vaya aplausos 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 dime cuántos sentimientos mi vida se necesita mujer para poderte querer con todo lo que yo siento mira que mi amor está puro y sediento purito y dulcito así como la miel mira que te adoro te voy a querer con todo el cariño Y amor que yo siento, mira que mi amor está pura y sediento Purito y dulcito así como la miel Mira que te adoro, te voy a querer con todo el cariño Y amor que yo siento, mujer, mujer, te voy a querer Como a la misma sabana, como a Gabán con Gabana Así te quiero querer y tú debes de saber Lo que yo siento por ti, es un amor que hay en mí Remletico de pasión, llévate mi corazón Mira que te ando buscando, como locos cabalgando Muchacha linda y hermosa, aquí te traje una rosa Perfumada de pasión, llévate mi corazón Que se encuentra huerbanito, quiero en un que sí a poquito Pero dale a comprender, de que tú eres la mujer Que yo siempre había soñado Y quiero estar a tu lado para poderte querer ¡Vamos! Gracias, gracias de verdad que sí Bravo Diego, ya regresamos